Muy buenos días, feliz viernes, estoy encantada de sentarme aquí junto a ustedes, tomarnos un café juntas y disfrutar de un nuevo programa de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Gracias por acompañarnos, como cada viernes es un gozo para nosotros, verlas uniéndose cada mañana a esta familia que ya se ha formado alrededor de este programa para estar ancladas en la Palabra de Dios. Y hoy tenemos un programa muy especial con motivo de esta temporada de Adviento que estamos celebrando. Hemos invitado al Pastor José Lomercado y su esposa Katy, bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Muy gozoso. Bien, bien, bien. Ya loca por conocerlo personalmente, ya conocemos a Katy, Katy es parte nuestra, ella ha estado mucho en nuestro programa de Arraigadas, ya nuestro público la conoce. Pero qué bueno tenerlo a usted esta mañana para, como Pastor, nos dirija a todas en un tiempo de reflexión de por qué celebramos esta temporada, cuál es el motivo de nuestra celebración. El Pastor José, ellos viven en Washington, ¿no? En Maryland, en Gaithersburg, Maryland. El Pastor es el Pastor principal de la Iglesia, Gracia Soberana en ese lugar. Y también él es parte del Concilio de Coalición por el Evangelio. Ha escrito algunos libros, hay uno que conozco muy bien y yo sé que muchos conocen de las que nos siguen, que es Matrimonio que agrada a Dios. Así que un gozo tenerlo con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Sí, nosotros somos los agradecidos, hemos sido muy edificados. Yo digo, yo he sido muy beneficiado por el Ministerio de Aviva, en el sentido de que Katy sigue a Revive Our Hearts desde principios de los años 2000. Y yo he sido el beneficiario de la enseñanza. Así que soy muy fanático de... Qué bueno. A veces sí tenemos una situación, yo le digo, mira a ver lo que dice Nancy o Laura de eso. Así que estamos muy... Ay, pero qué encanto, nos encanta tenerlos y que sean parte de nosotros. Y sí, yo cada vez que hablo de usted digo, él es uno de los fans de Aviva, un pastor que nos apoya y que entiende la necesidad de un ministerio como este, que ayuda a las iglesias, que le provea recursos para las mujeres para crecer. Así que, qué bendición. Y en la mañana de hoy queríamos hablar un poco acerca de este tiempo que estamos adentrándonos ahora de la Navidad. Y queríamos oír un poco de parte del pastor y también de Katy, pero oír un poco acerca de por qué celebrar. ¿Por qué celebrar esta época? ¿Qué es lo que celebramos realmente? Bueno, es una época muy interesante en el sentido de que nos permite recordar algo que es de suma importancia. Obviamente hay aspectos que son importantes de compartir con la familia y se puede hacer muchos aspectos de fomentar relaciones con familias. Nosotros lo tomamos en esta época para inculcar y poder también sembrar en el corazón de nuestros hijos, de las relaciones. Pero al final es un momento que nos permite recordar algo que es de suma importancia, que muchas veces quizás es olvidado del Evangelio. Y es una parte crucial del Evangelio. Si Jesús no se hubiese encarnado en la persona de Cristo, en el aspecto de ser hombre y Dios, la cruz, la resurrección, la ascensión, su vida perfecta no hubiese servido, no hubiese estado. Así que recordamos y vemos la realidad de que en un momento en la historia, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre en Belén y vino a salvar a pecadores. Entonces, si no recordamos eso, si no meditamos en eso, cualquier salvación que hagamos en esta época es vana. No tiene sentido. Y nos da una oportunidad, yo creo que también a la cultura, de poder mostrar la realidad del Evangelio. Y yo creo que aquí es donde los cristianos tenemos que batallar un poco en no padecernos al mundo, sino mostrarle al mundo la verdadera razón de lo que hacemos en esta época. Quisiera aclarar algo, hay creyentes en lugares que no se sienten inclinados a celebrarlas por diferentes razones. Entiendo, hay razones de conciencia, Romanos 14 nos muestra eso, Colosenses capítulo 2, que nadie sea juez. Pero aquellos que abrazamos la idea en esta época de poder caminar y poder ver y celebrar, como por la historia de la Iglesia se ha hecho por siglos, la realidad de que en ese momento glorioso que Dios había planificado, Jesús dejó su trono de gracia, como dice Filipenses capítulo 2, para servirnos, para hacerse humilde, para caminar la vida perfecta que nosotros no podíamos caminar, que no podíamos cumplir, para cumplir la ley perfectamente. Yo estoy terminando, en el día de ayer terminé el proceso de editar un comentario de Lucas, que estoy trabajando, y qué glorioso esos primeros capítulos de Lucas, que eran con detalles, el nacimiento de Jesús, y eso nos muestra la importancia, algunos de los evangelios nos lo muestran, pero Lucas mostró con detalles la realidad de ese momento del nacimiento de Jesús, donde se une esta realidad de que completamente Dios, completamente hombre, viene a tomar nuestro lugar, pero viene a también ser Dios, que es el único que puede traer salvación al hombre. Así que en la Navidad lo que queremos es, no solamente quedarnos en el nacimiento, pero ver que el nacimiento nos lleva y nos apunta a la cruz y a la resurrección, que completamente compra nuestra redención. Amén. Hay varias cosas que quiero como resaltar de lo que dijo. Me encanta la parte de recordar. Yo creo que eso es tan importante para el creyente, porque nosotros vivimos con todas estas doctrinas que conocemos, pero yo creo que es tan importante recordar. Entonces yo sé que hay personas que le dirían, bueno, pero no estamos seguros que este fue el momento en que nació Jesús, ¿por qué hacerlo? No importa, el asunto fue el que nació, que es un hecho histórico, y que históricamente se acostumbra a celebrar en esta época, y qué bueno que todo el pueblo de Dios, el que sienta que con su conciencia tranquila lo puede hacer, recordar y meditar. Como usted dice, que Dios vino al mundo. Yo el otro, creo que hace un tiempo atrás, creo que fue Tozer que leía, que dice que la encarnación es hasta más asombrosa que la resurrección de una manera, porque que Dios esté aquí y muera y resucite, si Él es Dios, obviamente que lo puede hacer, pero que Dios haya dejado su trono y haya venido al mundo para caminar entre nosotros, hacerse hombre, siervo, hasta la muerte. Eso como que, ¿cómo puede ser? Y entonces como que meditar en eso, en este tiempo, porque si no hubiera un tiempo de celebrarlo, lo tenemos ahí en la palabra y quizás no meditamos, como pasa cuando celebramos la resurrección, en la época de... Pero qué bendición. Sí, y hay un aspecto que yo creo que en la vida cristiana hay tensiones y hay cosas que queremos caminar. Y por una parte, no quiero resaltar de tal forma que el resto del año olvido la encarnación, pero quiero aprovechar esta época para apuntar y ser intencional de unos aspectos que son importantes del Evangelio. Y tú dijiste así de pasada algunas cosas que yo creo que muchas veces olvidamos en la Navidad y es de aplicar la encarnación a nuestras vidas. Y hay aspectos de la encarnación que hablan a nuestro ser y nos deben motivar y darle el... Como a mí me gusta decir, nos da el combustible. Al mirar la gloria de Jesús, hacerse siervo, nos debe a nosotros transformar al ver esa gloria y querer servir al otro. Así que parte de la Navidad no es este aspecto, porque muchas veces lo vemos como algo, y estábamos, Katy y yo, hablando, de servirnos a nosotros. Queremos que los niños se asompen cuando ven los regalos, en parte porque queremos sentirnos bien de nosotros mismos, que le dimos el regalo perfecto, que conocemos a nuestros hijos, que los bendecimos, pero no podemos pasar esto sin ver la realidad de que él se hizo siervo, por ende, yo me debo hacer siervo. Voy a dar una anécdota. Hace unas Navidades, compramos unos regalos y yo no soy la persona más... En inglés se llama handyman. No soy muy diestro con aspectos de agelar. Había algo que había que montar, había que hacerlo, armarlo. Y yo estaba ahí armándolo y no estaba de buen humor, no estaba de buen humor, no estaba muy navideño, no estaba cantando villancico. Y Katy viene y me dice algo, pero estamos para servir en el día que Cristo vino a servir. ¡Auch! No, pero tanto a ella le tocó hacer algo con Yanel y no quería como que hacerlo. Y yo, pero nos toca servir, ¿verdad? El punto es que a veces hasta nos ponemos muy rígidos en la forma que queremos ver que se desarrolle la época. Y si no suceden ciertas cosas, entonces la Navidad se daña o se marchita. Hasta en esta época de pandemia entendemos la importancia de crear tradiciones y con nuestras familias. Pero al final del día, si no somos gente centrada en el Evangelio en todo el año, vamos a perder la realidad de lo que queremos hacer en la Navidad, que es meditar específicamente en esos aspectos de que Él se es hombre para que nosotros podamos servir a otras personas. Entonces, ya yo estoy meditando para el día de la Navidad si tengo que armar algo o hacerlo gozosamente. ¡Aucho a Filipenses capítulo 2! Que me motive y me ayude a morir a mí para que otros puedan disfrutar. Amén, amén. Y, Katy, para oírte a ti un poquito, ¿qué significa para ti? Porque cuando yo pienso, fíjense que es cierto que es algo que debemos pensar el año entero, pero en esta época muy particularmente, yo como que medito mucho en el hecho de que Dios está entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros? Como familia, como hijos de Dios, recordar esa verdad tan hermosa. En realidad, esto, yo a veces, eso siempre me lleva a pensar que gracias a la encarnación yo tengo cercanía a Cristo y que Él me entiende, como dice Hebreo, Él vivió y Él pasó como hombre todas mis tentaciones. Todas y cada una. Así que cada día, en realidad, me pude identificar con el aspecto de la encarnación de Cristo porque Él se hizo hombre y Él vivió mis tentaciones y las venció en la cruz. Ahora, yo tengo ese huequito para estar dentro de la gran magnitud de la presencia de Dios. Así que, yo realmente, como que es algo de todo el año, es como es algo de todos los días. Pero en la Navidad, quizás, hago más esto, quizás un programita que me ayude a pensar en los nombres de Jesús y todo eso para ser más intencional. Lo he hecho a través de los años, no todos los años, pero, esto, pienso, si yo tengo a Cristo todos los días en mi vida porque lo necesito, la Navidad es como una pasión especial para darle el enfoque a algo que ya está en mi corazón. Amén. Amén. Algo que Katy dice, yo creo que es importante que la Navidad nos debe llevar a meditar en la presencia y cercanía del Señor y quizás una aplicación que pocas personas pueden hacer es la de congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la historia de la redención, ha hecho su presencia en diferentes momentos de diferentes formas. Hizo su presencia en el Edén, hizo su presencia en Sinaí, hizo su presencia en el Tabernáculo, en el Templo, hasta el momento que Jesús vino y la presencia de Dios estaba en el cuerpo encargado de la persona de Cristo. Y cuando Él va, la presencia de Dios queda por medio del Espíritu Santo y dice Efesios capítulo 2 que nosotros somos el templo donde Él habita. Así que la encarnación nos debe llevar a que cada domingo y en esta época obviamente hay un aspecto, Jesús está en medio de esos cánticos, Jesús está en medio de la proclamación de la Palabra del Señor, Él está encarnado donde cada uno de nosotros somos ladrillos de ese templo donde Él viene a habitar. Y Él hace dos mil años vino en cuerpo, ahora está en nosotros. Por eso Él dijo que era mejor que Él partiera para que su cercanía esté con nosotros. Cada uno vamos con esa idea de que Jesús está aquí que se hizo hombre hace dos mil años. Amén. y qué bueno cuando efectivamente es una verdad que tenemos que recordar todo el año pero cuando el pueblo de Dios alrededor del mundo que lo celebra juntos lo estamos meditando, lo estamos celebrando, lo estamos recordando, eso tiene algo especial también que es como que une a la iglesia que celebra eso en esta época. y nos da también esa oportunidad de ser intencionales, de disipular a las próximas generaciones en el sentido de que obviamente es una época atractiva para ellos por los aspectos culturales que rodean la época y aquí es donde es importante que ellos puedan ver en papá y mamá que el amor principal de nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. que lo que nos asombra es lo que tú decías que Él se asombra. Entonces, ahí hay un nuevamente es como algo como una cuerda floja que debemos caminar en un aspecto donde yo no yo no me quiero yo no quiero afinarle la Navidad a mis hijos y hacerlas y hacerlas tan santujonas este eh ¿Pasa? ¿Pasa? Sí, hacerlas así como que todo sea un sermón y todo es como algo que tenemos que hacer una predicación en medio de la Navidad queremos hacerla divertida queremos hacerla que ellos tengan memoria nosotros personalmente nunca le nunca le dimos cabida a Santa Claus en nuestra casa porque dijimos si van a recibir regalos yo quiero coger el crédito pero era ganar sus corazones o ganarlos hacia nosotros pero a la misma vez apuntándole a Jesús entonces siempre por ejemplo utilizamos este aspecto de regalar y hay ocasiones que quizás ellos no hubieran sido los mejores niños como que ya les regalábamos y les decíamos la gracia del Señor recibimos regalos no es porque los merecemos no es porque haya sido el mejor hijo ellos son excelentes en verdad no podemos quejarnos pero tratamos de formas no tan así de de dañarle la Navidad a ellos o dañarle la época pero apuntarle a la realidad de que lo más importante es la persona de Jesús pero a la misma vez utilizando la gracia común de la época para sembrar en relaciones sembrar en ellos sembrar en memorias y tenemos uno de los dos que no me gusta identificar que es como fanático de la Navidad fanático fanática de la Navidad y es una época bien especial pero siempre le tratamos de recordar ok no es acerca exactamente de reunirnos con amigos pero es una gracia común que en esta época no hay escuela podemos concentrarnos a hacer ciertas cosas siempre recordando que hasta esos regalos los podemos disfrutar porque Jesús vino al mundo y ya no tenemos que preocuparnos de la ira venidera amén vamos a decir estamos abriendo los regalos y decimos este regalo lo podemos realmente disfrutar en este momento porque no tenemos que enfrentar la ira venidera no tenemos esa preocupación encima de nosotros realmente podemos disfrutar este momento de gracia común de que el Señor ha provisto y muestra su gracia y su amor por nosotros por medio del amor que nos reflejamos en este tiempo amén y yo creo que ya usted los dos han mencionado algo de esto pero mirando como la cultura porque la cultura ha tomado prestado lo que nosotros celebramos y quizás ellos ni saben lo que están celebrando pero celebran también esta época cómo qué consejos se le puede dar a personas que escuchan cómo hacer que no nos olvidemos de Cristo en los afanes porque la realidad es que la Navidad trae consigo mucho afán porque en ese mismo deseo de celebrar con otros de hacer actividades que hay muchísimas actividades que si los regalos cómo pueden ellos ser intencionales en no olvidar a Cristo en mantener a Cristo como el motivo de la celebración porque es que hay demasiado allá afuera hay muchas ideas de lo que es la Navidad sobre todo para los latinos porque yo viviendo en Estados Unidos los americanos son un poquito tradicionales en sus celebraciones y las familias pero los latinos incluso creyentes como que pierden el enfoque un poquito de qué se trata y compran un poquito todas estas cosas y toda esta actividad del mundo entonces qué consejos pueden darles a familias que escuchan cómo y yo creo que han dicho algunas de las cosas ya con eso de abrir los regalos apuntando a esa verdad cómo no dejar a Cristo atrás en medio de todo lo que estamos celebrando para mí en cualquier área de la vida no dejando de congregarnos yo creo que es importante ser intencionales en esta época de no permitir que aspectos secundarios nos saquen de donde realmente vamos a experimentar la encarnación de Dios en esta época que es en la congregación y ahí escuchando la palabra de Dios predicada domingo tras domingo no vamos nuestra somos nuestra vista es realinada a lo que es realidad y es que Jesús es lo principal de la Navidad entonces tratar de cuadrar las cosas no olvidando la importancia de congregarnos no olvidando la importancia de escuchar domingo tras domingo hace unos años la Navidad llegó que era un domingo y nosotros dijimos en nuestra iglesia la gente preguntaba bueno el domingo el domingo es el día del Señor eso lo tenemos claro así que vamos a hacer las cosas que hacíamos alrededor de esa realidad yo creo que uno le comunica a los hijos en épocas como estas que hay cosas que son importantes y son de mayor importancia yo creo que el nunca dejar de congregarnos un ejemplo que voy a dar aparte de de la Navidad pero en épocas especiales nosotros cuando vamos de vacaciones dondequiera que estemos vamos a congregarnos en un lugar y es comunicarle a los hijos hay cosas que no cambian nosotros no vamos a la iglesia porque es Navidad o no vamos a la iglesia porque somos el hijo del pastor vamos a la iglesia porque somos creyentes y en esta época que hay tantas cosas que hacer yo creo que es importante decir hay cosas que son de mayor prioridad lo otro es ser intencionales de acordarles cuál es el significado de la Navidad ¿qué forma nosotros tú piensas que vamos a ser intencionales para ti? en la forma práctica práctica nosotros pues tenemos desde que eran chiquitos un nacimiento y el nacimiento yo lo compré desde que yo era un bebé y de esos que uno que lo puede romper lo pueden tirar y ellos sobreviven y todavía el nacimiento se pone en mi casa y ahora mismo mi hija pues ya está más grandecita y ella siempre lo pone debajo del árbol y este para mí eso ayuda a a recordar a realinear ¿verdad? que sí estamos celebrando la Navidad en este país y con esta cultura porque nosotros ambos somos puertorriqueños y esto somos bastante fiesteros los boricos sí y en Puerto Rico nos acaban las Navidades hasta una semana después de los Reyes Magos era mejor la época del año pero esto pues para para entonces separar una cosa de la otra el nacimiento para mí ha ayudado eso y no solo eso esto hacemos yo trato honestamente Laura yo le he tratado los calendarios de Advent ¿verdad? Advento advenimiento advenimiento esto todos los años yo trato uno nuevo y honestamente yo estoy segura que muchas de las que van a estar escuchando se van a identificar conmigo no los termino algunos los termino y otros no pero lo que sí nosotros estamos terminando no importa que sea el calendario o no esa conversación que pasa en la mesa cuando cenamos todas las noches y hablamos y conversamos del Señor y no solo eso Laura aquí se canta mucho en mi casa así que con música y cuando sale un CD nuevo bueno de Navidad que sea que refleje aquí se canta mucho y se canta el Evangelio y hay esas canciones que se van a cantar en este tiempo que nos van a ayudar y todo que hay conciertos pues hemos podido ir a conciertos de esa misma música que escuchamos de los Getty y Grace exacto yo en mi en mi familia yo trato de como que separar realinear haciendo esas cosas eso es más práctico me encanta porque cada familia tiene su cultura pero lo importante es que todo lo que hagan apunte a recordar esa verdad a tener esa verdad en el centro y hablando de tradiciones ¿qué lugar tienen? ya lo hemos dicho un poquito pero ¿qué lugar? porque hay personas que dicen no, tradición no, eso es tradición y otras que dicen no, atesoran las tradiciones son parte de cosas que nuestros hijos van a recordar y que todo al final la tradición debe apuntar a Cristo ¿qué lugar tienen esas tradiciones? ustedes entienden para mí es el propósito que le demos a las tradiciones y nosotros utilizamos hemos hablado tenemos dos propósitos uno es apuntarles a Cristo y el segundo es ganar los corazones de ellos nosotros como padres tenemos como la meta siempre decimos principal de la crianza de nuestros hijos es ganar sus corazones eso lo hacemos por medio de nuestra autoridad y de nuestro amor y queremos utilizar nosotros decimos la vida de nuestros hijos se vive en el día a día y ganamos sus corazones en el día a día pero ellos recuerdan momentos especiales son oportunidades que uno tiene para ganar el corazón de ellos entonces en esta época tratamos de ser intencionales de mostrarles nuestro amor nuestro agradecimiento por ellos y la gracia del Señor que ellos son para con nosotros el regalo que son para con nosotros creo que es algo que repetimos mucho en la Navidad de que ellos son un regalo uno de nuestros hijos siempre me pregunta papi cuéntame de mi nacimiento y una vez yo le dije yo te lo he dicho y él me dijo es que a mí me gusta escucharlo ay que bello entonces son momentos para para sembrar estas cosas y Katy dice en este hogar y diferentes familias pueden hacerlo diferente creemos más como en de autónomo seis disipular a nuestros hijos en el camino en la casa y nos funciona más en ese aspecto de tener conversaciones tratamos de siempre cenar juntos y apuntarles a que esta época obviamente es acerca del evangelio de la misma vez queremos crear memorias en ellos y tradiciones a ellos les gustan hacer galletas les gustan ver algunas películas de Navidad juntos el 25 es un día que nosotros como estamos acá en Estados Unidos es de nuestra familia solamente y ese día estamos solamente nosotros y al punto que uno de nuestros hijos una venía a visitar un familiar y dijo que llegue el 26 el 25 no puede llegar pero en cierta forma es algo que hemos sembrado para que ellos tengan esas memorias cuando sean adultos de que nosotros les decimos esto yo sé que nosotros vamos a dañar de alguna forma y no vamos a ser perfectos pero queremos recordar queremos que ellos recuerden y no duden el amor que teníamos hacia ellos y es una época que yo creo que se puede sembrar mucho en eso y reflejar que ese amor sale del amor de Dios voy a decir algo de esto mi hijo me preguntó en estos días de que en la clase que él estaba cogiendo de filosofía hablaban de que los padres tenían que amar más a Dios que a ellos y eso es algo que nosotros le hemos dicho constantemente y yo le dije Joey si yo no amo más a Dios que a ti te voy a amar menos que si tú fueras lo más que yo amo al amar a Dios aprendo verdaderamente a amar y eso me puede ayudar a amarte más a ti de una forma que refleje más sobre mi hijo utilizamos esta época para sembrar en ellos reírnos en esta casa yo creo que reírnos es importante yo no soy solamente chistoso en así en público trató de ser chistoso en la casa todo el tiempo y poder reírnos y nuestros hijos son muy ruidosos y Katy a veces dice ay que mucho ruido vamos a extrañar esos ruidos si así es y esos años se van volando si y algo que estábamos hablando tampoco queremos hacerlo que sea una época centrada en ellos porque ellos se van a ir aunque estamos creando tradiciones al final la tradición es recordar la verdad del evangelio por medio de la encarnación amén y una pregunta quizás algún consejo práctico para hermanas quizás que recientemente han venido a la fe tenemos muchas seguidoras así que no tienen años en el evangelio pero traen en esta época todas estas tradiciones de Santa Claus los Reyes Magos cómo ellas pueden porque ahora cómo le cambian a sus hijos eso eso por un lado y también niños quizás que están en escuelas que no han sido homeschooled y que oyen sobre Santa Claus entonces cómo manejar eso algún consejo práctico para estas mamás yo creo que ser sabio y y no es vender tus convicciones pero tú no quieres yo creo que especialmente dónde está la familia si la familia completa no son creyentes pues la de Corintios 7 muestra una forma que una madre como esa debe relacionarse sabiendo que su testimonio habla mucho y es aquello que el Señor va a utilizar para transformar a la familia entonces yo le animaría a alguien así que sea sabio de qué tanto te reempujar en momentos pero unos aspectos importantes es algo que es importante cuando estamos hablando con familiares es que primero tenemos que ver con nuestro corazón cuando vamos a hablar con estas cosas porque no queremos hablar de una posición de superioridad ahora que hemos conocido a Cristo entonces olvidarte que hace dos años atrás tú no conocías a Cristo y hablar como de las personas como si fueran lo peor sino que primeramente ver con el corazón de nosotros quitar todo pecado de orgullo y superioridad moral y en humildad compartir las verdades de lo que se celebra en la época si son niños pequeños yo cambiaría la tradición de Santa Claus personalmente pienso que es una forma de mentira y engaño y al final yo algo que hasta ayuda a los niños que Santa Claus es un ser casi como como Dios es omnipresente omnisciente y puede traerte el regalo que tú quieras algo que nosotros hemos visto en nuestros hijos es que ellos entienden que nosotros somos los que pagamos el dinero y les ha ayudado a no pedir cosas que no son irrealistas sino que viven en la realidad de lo que nosotros podemos suplir y les ha ayudado ellos en ese sentido de no creerse y hacerse un poco como malcriados de que merezco cualquier cosa sino vivir en la realidad de lo que tenemos pero que le animaría a que vengan primero con su corazón y que sean sabias en las cosas que van implementando si ya tienen hijos adolescentes o más grandes de hacerle una forma sabia ¿Quieres agregar algo Katy? Esto no cuando preguntaste lo de las tradiciones no sé que si es que he estado últimamente nostálgica pero estoy pensando actualmente en en estos legados que uno deja a los hijos mis hijos no es que se van a ir pronto porque ellos todavía son preadolescentes pero esto las tradiciones yo soy una mujer cristiana salvada por el evangelio y eso cambia el significado de las tradiciones y es también lo que yo quiero el legado que yo quiero que mis hijos pues ellos van a escoger en algún momento en su adultez si abrazan las tradiciones enseñadas en su casa o no pero para mí como mujer y bueno como mamá en este caso este mirar al futuro mirar que yo quiero parte del evangelio que ellos vieron a mi mamá yo que veía mi mamá vivir el evangelio hasta en las navidades de esta manera eso es lo que yo quiero que ellos recuerden y que si lo abrazan de su vida de adultez se lo enseñen a la próxima generación porque si estás centrado en Cristo y tu nombre es para nosotros expandir el reino la próxima generación es importante entonces así yo lo he apado como todo lo que queremos para nuestros hijos sea educación sea esta época sea tradiciones lo que queremos es que ellos conozcan al Señor y que lleven eso a la próxima generación y es usar tener eso en cuenta el fin en cierta forma es que Cristo se ha glorificado en esta época y que sea un medio para sembrar mayores semillas del evangelio en los corazones de nuestros hijos porque de que vale que ellos muevan la tradición de poner un árbol si ese árbol no va a ser celebrado para la gloria de Cristo lo que queremos es mover que el evangelio sea sembrado en sus corazones y que ese es el centro de esta época amén que bien dime Katy que estaba también pensando no todas las familias y hablé con Josélo en esta semana cuando estábamos preparándonos para esta entrevista conversación que entendemos que no todas las familias celebran la navidad con hijos como nosotros esto nosotros en un tiempo no teníamos hijos ni podíamos tener hijos y sin embargo teníamos navidad mi mamá es una mujer viuda hay mujeres que vivimos en diferentes épocas hay mujeres solteras jóvenes de todo en diferentes épocas pero yo le estaba diciendo a Josélo pero el evangelio y la encarnación de Cristo es para todas en cualquier tiempo que si tenemos estamos en un país donde por la gracia de Dios podemos celebrar la navidad enfocado en la natividad y en la encarnación de Cristo pues que lo hagamos dentro de donde Cristo y el Señor nos tienen el tiempo y el espacio que nos dio y eso no lo puede robar nadie porque pues los hijos no le dan significado la navidad esto no son los niños solamente y no son las familias solamente y es bien lamentable por ejemplo este tipo de situación donde estamos ahora que estamos en medio de la pandemia que muchas familias no se van a poder reunir no pueden viajar no pueden anhelar esa cercanía que tenemos verdad como parte de la celebración pero que eso tampoco es la navidad y bueno en este tiempo yo he estado teniendo esas conversaciones con José pensando de que si cuando nos quitan una cosa ahí se revela lo que tenemos en el corazón verdad así que a veces uno se tiene que preguntar wow y si te quito esto y si quito mis hijos por ejemplo cuando nosotros hablamos de esto que hablamos tanto de los niños en la navidad los regalos pero y cuando ellos no estén que va a ser mi navidad así es mira Katy lo que tocaba decir me trae a la mente un año específico que Fausto y yo estábamos solos por situaciones y circunstancias en un lugar donde no teníamos a nadie para celebrar la navidad y yo creo que esa fue la navidad más significativa donde verdaderamente como que caló en mi corazón eso de Emanuel no estamos solos Dios está con nosotros y fue tan y tan real esa presencia como nunca porque en el bullicio de la navidad y de la gente y de las actividades a uno se le olvida y como que no experimenta esa realidad de que no nosotros no estamos solos Dios está con nosotros o sea que eso fue me gustó que tú dijeras eso y para ir terminando Pastor yo quería ver cómo usted puede animar a las personas que nos escuchan para nadie es como decía Katy lo que ha pasado este año ha sido un año difícil un año donde hemos visto tanto sufrimiento alrededor nuestro tantas cosas no solamente con la pandemia pero todo lo que estamos viendo qué palabras de ánimo usted pudiera dar pastorales ministrar a las mujeres que se conectan con nosotros hoy en cuanto a cuando miramos el final de este año y anticipamos un nuevo año yo creo que muchas veces ponemos nuestra esperanza en diferentes aspectos que yo estoy ahora mismo estudiando el libro de Eclesiastes y hay cosas que no podemos explicar hay cosas que resultados en la vida que no podemos explicar podemos usar toda la sabiduría de proverbios y tratar de vivir la vida correctamente y como que hay resultados que no podemos explicar dentro de la providencia de Dios y dentro de la realidad que vivimos en un mundo caído de los efectos del pecado nos afecta entonces quizás algunos en el verano pusimos la esperanza de que las navidades ya iban a ser de cierta forma por la pandemia quizás algunos estamos poniendo la esperanza de que el 2021 sea diferente y al final no podemos poner no podemos poner la esperanza en esas cosas podemos poner la esperanza en la realidad de que el Señor nos ama Él utiliza cada una de estas situaciones para nuestro bien entonces que la navidad este tiempo Dios lo utilice para mostrarnos la realidad de que Él es lo que necesitamos cerca obviamente es bueno poder tener las personas que amamos cerca yo espero celebrar muchas navidades mire para allá qué clase el Señor me ha dado muchas navidades con ella pero al final del día y este año yo tuve una situación de que tuve que ir de emergencia en un hospital no se sabía que iba a suceder y esas cosas dan un poco de perspectiva de recordar en estas épocas el fin de lo que hacemos el fin de lo que celebramos y lo que queremos ver es la persona de Jesucristo si lo que hacemos es sin ese fin como dice el libro de la iglesia es vano es insentido no va a ser no va a tener un efecto eterno va a terminar pero si Cristo es nuestro centro podemos estar solos acompañados podemos estar riendo nos podemos estar llorando el Señor va a estar con nosotros y nos va a consolar y su cercanía es más que suficiente amén wow qué bendición ha sido escucharlos y que nuestra audiencia los escuche los conozca mejor y nosotros siempre nos gusta terminar el programa anclados en una verdad verdad y la verdad con la que quiero dejar a las oyentes hoy es Gálatas 4 del 4 al 5 perdón Gálatas 4 que dice pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos qué bendición saber que somos sus hijos adoptados y que él una vez dejó ese trono de gloria para rescatarnos aquí abajo así que gracias y también quiero dejarles a las personas que nos escuchan que tenemos un recurso muy especial y es el devocional de Adviento considera Jesús pueden ver ahí abajo vamos a poner el enlace para que lo puedan obtener y pastor Katy gracias nos gustaría que nos despidiera en oración pastor tremendo tremendo verso señor gracias porque en el momento preciso de la historia tú llegaste tú viniste en forma de hombre caminaste por la edad de Palestina proclamando las buenas novedades de salvación y viviste la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir viste tu vida como siervo para que nosotros pudiéramos tener salvación y venciste la muerte que la verdad de ver el niño en Belén nos apunte a la cruz donde se cargó nuestro pecado pero también veamos la tumba vacía que nos da esperanza de vencer la muerte y que en este tiempo que quizás algunos pueden experimentar tristeza pueden experimentar separación sepan que tú viniste al mundo para que nadie esté solo que tu cercanía sea un consuelo para cada persona y la realidad de que tú estás con tu pueblo hasta que tú vengas sea un bálsamo para nuestras almas te damos gracias señor porque tenemos un Dios que no solamente es trascendental pero tenemos un Dios cercano que está con tu pueblo y creemos esto y se tú con la iglesia en este tiempo y se tú animando a cada una de las damas que están aquí especialmente aquellas que quizás están experimentando soledad que la verdad de que Dios está con nosotros por medio de su hijo Emanuel sea suficiente para nosotros en tu nombre Jesús oramos amén 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 gracias por acompañarnos gracias hermanas por seguirnos cada viernes les esperamos la semana que viene en un nuevo arraigadas queremos invitarlas porque tenemos a Sara y Jonathan Jerez que van a estar con nosotros para cantar algunas canciones de la época y preparar nuestros corazones para la Navidad como hemos venido haciendo gracias Pastor José gracias Cati les amamos son parte de nosotros y Pastor lo voy a comprometer porque queremos tenerlo en un próximo arraigadas para que nos ayude a hablar de todas estas filosofías yo sé que usted es un pensador para que nos ayude a discernir algunas cosas que a veces nos engañan ahí afuera así que lo comprometo desde ahora para un próximo arraigadas sería un placer y entonces le voy a dar una asignación ayuda a pensar y sala que haga un CD de Navidad en español vamos a decirle bueno mis amados Dios le bendiga gracias por acompañarnos a todas feliz fin de semana oh 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 Gracias.